Representa gráficamente las siguientes funciones y compáralas. y igual a 2 partido por x e y igual a menos 2 partido por x. Se trata de dos funciones inversas. Pues se aumenta x, disminuye y. Entre las dos variables hay una relación de proporcionalidad inversa. La representación gráfica es una hipérbola, que es una curva que tiene dos ramas. Vamos a representarlas. La primera es y igual a 2 partido por x. Hacemos una tabla de valores con unos valores para la x positivos y otros para la x negativos. Por ejemplo, si la x es 1, si la x es 2, si es menos 1 y menos 2. Si la x es 1, 2 entre 1, 2. Si es 2, 2 entre 2, 1. Si es menos 1, 2 entre menos 1, menos 2. Y si es menos 2, 2 entre menos 2, menos 1. Nunca daremos la x igual a 0, pues dividir entre 0 nos da infinito. En el caso de la segunda, y igual a menos 2 partido por x. Hacemos también una tabla de valor. Y damos los mismos valores de x. Dos positivos y dos negativos. Si la x es 1, menos 2 entre 1, menos 2. Si la x es 2, menos 2 entre 2, menos 1. Si la x es menos 1, menos 2 entre menos 1, 2. Y si es menos 2, menos 2 entre menos 2, 1. Con estos puntos, vamos a los ejes de coordenadas y representamos las dos funciones. La primera pasa por el punto 1, 2 y 2, 1. Con estos valores, hacemos una de las dos ramas. Recordemos que nunca toca a los ejes. Pues tiene una asíntota en los ejes. También pasa por el menos 1, menos 2. Y por el menos 2, menos 1. Ya tenemos representada la primera hipérbola. Vamos a representar la segunda. Pasa por el punto 1, menos 2. Y 2, menos 1. Y de la misma manera, por el menos 1, 2. Y menos 2, 1. Si nos fijamos, son la misma función. Pero, en el caso de k mayor que 0, en este caso, en este caso, 2. La función es decreciente. Y está en el primer y tercer cuadrante. Si k es negativa, la función es creciente. Y está en el segundo y cuarto cuadrante. K es el valor del numerador. En el primer caso, k era 2. Y en el segundo caso, era menos 2. Por lo tanto, en función del valor de k, la función es creciente o decreciente. Y no lo incluye. черta. Y en este caso. Gracias por ver el video.